ahora tienes un problema con los carteles bueno me ha subido el vídeo y todo esto decir que bueno yo creo que esto que tiene aquí debe ser un add-on que tiene el particular donde lo que tiene todo creado entonces esto si no tienes el add-on como se llame a bueno pero debe ser del mismo vale vale entonces lo que hace con esto es simplemente enfocar a cámara cuando pasa por delante no o sea vaya donde vaya el letrero mira a la cámara no vale entonces esto como no sé cómo lo hace aquí esto lo lógico sería que se hiciera voy a empezar del principio voy a crear un terreno voy a crear una curva en este caso voy a crear un círculo de cierre para que la cámara la voy a emparentar control p o yo para donde está aquí vale entonces esto más o menos sería que si desde vista cámara al estar emparentado va a dar la curva alrededor del objeto este en este caso son 100 voy a subirlo un poco porque va muy rápido a 500 y voy a poner la duración a 500 bien ahora tenemos una animación lenta para complicarlo un poco más voy a darle vueltas ahí perdón darle curvas a la w subdivide y esto vamos a hacer que vaya para abajo y en este lado que vaya para arriba vale entonces tenemos la animación está para que no sea tan recta sube y baja bien entonces yo lo que te he dicho primero antes que nada es que cuando añadas el plano o la parte de malla que sea el letrero por ejemplo yo voy a hacer un plano cuando escalas en que se ve aquí la escala hasta aquí entonces cuando tú escalas en modo objeto ese y por ejemplo ese x aquí se pierde la escala y esto puede dar problemas cuando está relacionado con alguna curva entonces antes que tocar nada primero mira esto controlado o desde de arriba aplicar es lo mismo la escala y en todo caso la rotación también normalmente la escala es lo que produce defecto pues bueno vamos a poner rotación escala luego en este caso tú tienes también texto supongo que el texto está emparentado perdón texto edición en el solimán centrado escalado material nuevo negro no tiene volumen geometría destruida vale y esto supongo que irá emparentado con esto con control p así sólo tienes que dijésemos que cuando mueves el plano al estar emparentado bien 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 entonces ya te digo no sé cómo lo hace él porque tiene ahí algún algún tipo de dato en hecho pero esto sería por ejemplo esto va en esta zona en la en la cima por ejemplo a ver por ejemplo aquí que va en la cima entonces lo que se hace es que se le pone una constrain desde aquí constrain de tipo tracto tracto quiere decir que que apunte hacia en este caso pues le decimos que hacia la cámara aquí ha salido al revés supongo que será porque este eje está mal vale bueno aquí esto se crean también problemas a veces con los ejes pero bueno entonces sería que en el momento de la animación como vemos el letrero siempre mirará a cámara qué pasa que por el mismo giro de la cámara el letrero se va dijésemos girando entonces lo que se le hace es que se le que se le pone un copier rotación de la cámara otra vez vale entonces ya así desde que empieza hasta que termina siempre enfocará la cámara y además siempre recto el problema que veo es que no sé cómo lo hace él aquí tiene como una donde dijésemos que se debe ser el que hablas tú que importa todo crea origen al parentado aquí lo pones el ex y use face en para entrar o sea usar cara que mire a la cámara más o menos tal vez lo tiene dijésemos ya en una tona especial pero bueno o sea la base es esta o sea primero que apliquen las escalas porque hay veces que cuando escalas en modo objeto luego crea problemas si está emparentado o algo a las curvas crea problemas la controla cala y no sabría decirte más porque como te digo ya es una cosa de las don que tiene de momento nada más igual O sea y no sabría que si no sabía